El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno tiene que actuar rápido, pues solo cuenta con seis años para transformar al país y no piensa reelegirse. Por primera vez en 16 años, los palestinos rezaron en el área del Bab al-Ramá, dentro de la mezquita de Al-Aqsa, en la ciudad vieja de Jerusalén, que había permanecido cerrada por orden de una corte de Israel. Autoridades federales y estatales, organizadoras de la consulta ciudadana sobre la termoeléctrica de Huesca-Morelos, consideraron que hay condiciones para llevar a cabo este ejercicio el fin de semana y estimaron una participación de 30.000 personas. La Cámara de Diputados recibió del Senado de la República la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política para la creación de la Guardia Nacional. En el sorteo para definir los partidos de octavos de final de la Europa League de la UEFA, resalta el encuentro entre Chelsea y Dinamo de Kiev, así como el Frankfurt contra el Inter de Milán. En entrevista para la ONU, Alfonso Cuarón señaló que su película, Roma, ha abierto el debate en México acerca del racismo que existe en el país, al tiempo que genera conversación alrededor de los pueblos indígenas. El Museo de Bellas Artes de Boston, Massachusetts, presenta cerca de 140 fotografías de la mexicana Graciela Iturbide, en exposición para contar la historia visual de México desde la década de 1970. Notimex. Comunicación global. 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 Notimex. Comunicación global.